En este video le voy a explicar cómo instalar Windows 11 en un equipo viejo, con todos los parámetros que debe tener en cuenta para lograr una instalación exitosa y eficiente. Lo primero es contar con un procesador que soporte 64 bits, 4 GB de RAM como mínimo y una unidad de almacenamiento de estado sólido si es posible, o si no, una mecánica con buenas velocidades de lectura y escritura. Por ejemplo, la unidad que estoy utilizando para este video cuenta con velocidades de lectura y escritura apenas superiores a los 40 MB por segundo. Por esta razón me tomó dos días la instalación de este sistema operativo en este equipo viejo, lo que hará de este proceso algo demasiado tedioso si no tienes tiempo. Bien, el siguiente paso es preparar la ISO con la que vamos a instalar el sistema operativo en su equipo. Lo primero es ir a la página oficial que está viendo en pantalla y que encontrará el link en la descripción del video. En esta página encontrará tres opciones para descargar e instalar Windows 11. La opción que vamos a utilizar será la última, la cual nos permite seleccionar el sistema operativo, el idioma y nos dará un link de descarga por 24 horas. Para preparar la ISO en una USB vamos a seguir los siguientes pasos con el fin de podernos saltar la revisión y verificación del TPM 2.0. Para realizar esto necesitaremos de la ISO original de Windows 11 y la ISO de Windows 10. Seleccionará la ISO de Windows 10 y la descomprimirá en una carpeta del mismo nombre. Luego, en la carpeta Sourcers vamos a buscar el install.win y lo vamos a eliminar, para posteriormente reemplazarlo con el install.win de Windows 11. Lo siguiente es extraer el install.win de la ISO de Windows 11, guardándolo en donde debería ir el install.win de Windows 10. Para crear nuestra ISO modificada lo vamos a hacer con un programa llamado DIS++. El proceso tomará algunos minutos, pero una vez finalice podremos crear nuestra USB boteable con Windows 11 usando un programa como Rufus. Abrimos el programa de Rufus. Seleccionaremos la ISO de Windows 11 que hemos modificado. Le damos un nombre y luego al botón empezar. Una vez terminado, retiramos la USB de nuestro equipo y procedemos a instalar el sistema operativo en nuestro PC viejo. El proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el idioma, el país en el que nos encontramos, le damos siguiente y posterior a ello le damos instalar. Luego digitamos el número de la licencia de nuestro PC y le damos siguiente. Aceptamos los términos y condiciones y posteriormente creamos y seleccionaremos la partición de instalación del sistema operativo. Y le damos siguiente. El proceso de instalación tomará algunos minutos, pero si su unidad de almacenamiento es igual que la mía y es lenta en velocidad de lectura y escritura, tomará algunas horas. Luego, Windows 11 continuará con la instalación de los servicios y la preparación de dispositivos. Ya simplemente solo queda escoger la ubicación, darle continuar, el sistema detectará su conexión a red y le dará los parámetros para la creación de una cuenta de usuario. Comenzaremos por darle nombre a nuestra PC y posterior a ello, nombre de usuario a la cuenta. Por último, pedirá una contraseña, pero la podemos dejar en blanco. Si le sale un error como estos, de nombre OverRegion, lo que tiene que hacer es oprimir la combinación de teclas Shift más F10, lo cual desplegará una ventana de símbolo del sistema en la cual vamos a escribir los siguientes comandos. Estos los encontrarán en la descripción del video. El primer comando es para activar la cuenta de usuario administradora. El siguiente comando es para ingresar a la raíz de la carpeta OOBE. Con el último comando vamos a ejecutar el archivo mswbe.exe que nos va a permitir reiniciar la máquina para saltar este problema. El reinicio tomará alrededor de 10 a 15 minutos. Si esto no sucede, puede apagar el equipo y volverlo a encender de manera manual. Después del reinicio ya podrías continuar con la instalación. Por lo general, nosotros desactivamos todas estas opciones y le damos Siguiente. Si después de esto te sale otro error como Oversetting, simplemente reiniciando la máquina se solucionará con el fin de que cargue de una vez el inicio de sesión con la cuenta administradora. Ahora les voy a mostrar que efectivamente iniciamos Windows 11 en un equipo viejito, con un procesador de AMD, 4 GB de RAM, en su versión de Windows 11 HON 64 VIX, instalado el 8 del 10 del 2021. Para desactivar la cuenta administradora, simplemente necesitamos cerrar sesión e ingresar a la cuenta que anteriormente habíamos creado. Una vez dentro de esta, vamos a ejecutar CMD como administrador. Vamos a ingresar al mismo comando con el que activamos la cuenta de administrador y vamos a cambiar la última palabra YES por NO. Y listos. También quiero que sepan que el sistema operativo queda activado de forma automática con una licencia digital. Bien, espero que este video les haya servido, que se hayan dado cuenta que el proceso de instalación de un sistema operativo como estos en un equipo viejo es tardado y algo tedioso. Y que va a depender del equipo que usted tiene, si este va a ser más complicado o más sencillo. Recuerde que una manera de apoyar este tipo de contenido es por medio de su me gusta, su suscripción y obviamente dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues!